Hola Socialites, ¿cómo están? Yo soy Kim Yo soy Dani Y hoy vamos a tener un nuevo video La verdad es que no estamos con Pau ni con Ale porque Se acabó el fin No mentira No, pero ahí está Atlas Que está reemplazando hoy a Ale No, simplemente Ellas no pudieron estar porque estaban haciendo cositas Están estudiando y trabajando Y por eso no nos pudieron acompañar hoy Igual aquí ellas les van a dejar un mini video Bueno, les cuento que yo voy llegando De hacer vueltas con esta loca Estaba comprando materiales, pinturas y demás Para hacer unos cuadros Hoy Y bueno, me hubiera gustado estar con Kim Viendo su super cambio de look Arriesgado, ella como siempre Loca Pero bueno, no pude, la próxima probablemente sea yo Y No puedo esperar para verla Me encanta Despídete Simona Hola Socialites Les cuento que estoy ahorita aquí en la universidad Porque estoy en semana de parciales Hoy tengo un parcial de actuación Así que no puedo estar con las niñas Entonces, pues ahorita les muestro un poquito el salón No les puedo mostrar mucho porque de hecho No me dejan grabar aquí en la universidad Y no me dejan grabar en las clases ni en los salones Pero bueno Les muestro un poquito Pues de dónde va a ser el parcial Y pues deseenme mucha suerte Porque estoy nerviosa Y no sé qué voy a hacer Y no puedo llorar Pero bueno, ahí vemos Ahí vemos y les cuento cómo me da Pero bueno, nosotras estamos toda la mañana en la pelu Haciéndose un cambio extremo, Kim Porque yo no soy capaz Bueno, así como pueden ver por encimita Me pinté el pelo de rosado Obviamente tenía mucho miedo Yo quería esto hace mucho tiempo Pero me da pavor Quedó muy linda Sí, la verdad yo lo amé Estoy muy contenta con el resultado Pero acá les vamos a dar como con unos clips Del proceso y todo eso Y luego volvemos Porque la idea es llamarlas a ellas Y mostrarles cómo quedó Kim Vamos a grabar su reacción A ver qué tal les parece A ver si les gusta o no Y va a quedar todo grabado Ya nos vemos Bienvenidos No, no, no me lo van a grabar No, no, no me lo van a grabar Sí, todo así Sí, todo así Voy a poner en hidratación. Ah, ok, ok. Va a quedar así, el rosado. ¿Qué es mi cara? Tengo miedo. ¿Sí? ¿Qué haces si no te gustas? Mikey me lo quita. No, mentira, no. Te lo tienes que dejar. Sí, igual se cae con las lavadas. Sí, igual pues no quedó, o sea, como te dije, pegó. Solamente antes tienes muy, muy clarito. El resto queda como rubio. Ok. Y aquí estoy yo. ¿Qué haces? Yo sé, es que queríamos dar los pies como Kim nerviosa. ¿Cuándo Kim se fue a nerviosa? Es que te cogían las punticas, mira. Y eso que no te ha quedado. No, pues porque creo que no va a quedar. Sí, se va a quedar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Queda súper oscuro, amiga. Es que igual se quita. O sea, aquí te vamos a poner las lavadas. Sí, pero ahorita por lo que está mojado, se van a sufrir. O sea, ¿qué entonces si te iba a quedar muy clarito? Sí, el resto estaba más clarito. Porque era más más claro. Sí, eso huele. Sí, está muy protector. Ay, no, Kim, me quedas a tu traves. Te peinas por la mitad. No, Kim, me quedas a tu traves. Oh, baby. ¿Por qué me encuentras en el medio? Estoy perdiendo mi mente solo un poco. ¿Por qué me encuentras en el medio? En el medio. ¿Por qué me encuentras en el medio? No puedo ver. ¡Cachán! Así que, ah, se ve muy linda. Yo lo amé, la verdad. Obviamente acá se ve mucho más oscuro de lo que está en la vida real. No, pero se ve muy, 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 muy linda, en verdad. En serio, lo amé. Gracias, amiga. ¿Qué tal yo así? No, todo mal. Bueno, dos cosas importantes. La primera es que esta semana, la que viene, vamos a darnos un pequeño break porque yo me voy. Vacaciones. Entonces me voy a un poquito de vacaciones, pero ya volvemos. Vamos a dar solo una semanita y la semana entrante retomamos con el Social Club. De todas formas, en cada canal, no sé si en el de Dani, porque va a estar de viaje, en cada canal, Ale, Pau y yo, vamos a intentar subir un video que no tiene nada que ver con el Social Club, pero de todas formas, como para no desconectarnos de ustedes y ya a partir de la siguiente semana, sí volvemos con todos los capítulos. Y la segunda cosita es que les vamos a tener un concurso porque si ustedes quieren... Problemas de la casa aquí. Y la segunda cosita es que vamos a hacer un concurso para todas las personas que quieran hacerse un cambio extremo de look, como yo. Aquí en Bogotá. Sí, en Bogotá. Tienen que estar en Bogotá. Tienen que ser mayores de edad. Y si no son mayores de edad, tienen que tener autorización de sus padres porque no queremos problemas. Pero entonces, si se quieren pintar el pelo azul, cortárselo, pues no sé, como lo que se les ocurra, les vamos a regalar eso con I Love Tokyo, que son los que me hicieron a mí mi pelo, que aparte son los mejores. Con ellos me hago todo siempre, entonces pues nada, tienen que participar, tienen que decir, yo quiero, tienen que... A ver, todo este concurso va a ser por Instagram y por Twitter. Nos tienen que mandar a las 4 una selfie viendo este video, una captura de esta imagen. En este momento. Tienen que subir una selfie con esta imagen diciendo, yo quiero el cambio de look y nos tienen que estar siguiendo a todas en YouTube, en Instagram y en Twitter. ¿Listo? Esas son las condiciones del concurso, está muy fácil ganar. Y nos vamos a hacer cambio de look. ¡Qué emoción! Y al final vamos a escoger como la persona más activa, la que en serio veamos que siempre está pendiente de nosotras y todas esas cositas, así que nada, los amamos muchísimo. No se les olvide seguirnos en todos, todos, todos nuestros canales para que no se pierdan ningún capítulo del The Social Club, en todas nuestras redes sociales también y ya. Que nos den mucho amor, los amamos mucho, 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 esperamos que les guste mucho este video. Gracias por vernos, chao. A ver, ¿qué opinas de mi nuevo? ¿Qué opinas de mi nuevo, Luke? No te escucho. ¡No te escucho! ¡Aló! ¡Ale! Esto es para el video. ¿Me escuchas? Sí, ya ahora sí. ¿Qué opinas? Ya, estoy grabando la pantalla. Lo máximo. ¿Te gusta? Chévere. ¿Quién es Dani? Sí. ¡Hola! Espero que sea muy pixelada. ¡Hola! Oye, súper cansado. ¿Se recae con el tiempo? ¿Cómo en un mes, más o menos? ¡Ay, no! Perdón, la cara déjale pixelada, pero el mal internet no ayuda. ¿Qué te parece, amiga? Chévere. ¿Quién es la siguiente? Mejoré o empeoré. Yo no, gracias. Me gusta. Bueno, te amamos. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!